Bueno, y manera de hacerle fotos a mi vitrina de las cosas chulas, voy a hacer un vídeo. Aquí tengo las insahocosas. Y por aquí un revoltillo, el Doctor Who, Harry Potter, Supernatural... Luego tengo un piso del Señor de los Semillos, preciosísimo, ahí... Que esos no son los Reyes Magos, eh. Que son Legolas, Gimli y Aragorn. El gatito, los anillos... Este segundo piso, unos gemelitos, pulseras... Los pendientitos de Batman... Y en el último piso los guardianes.